Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Yacy Tarot. El día de hoy le vamos a estar haciendo una de las parejas que yo encuentro que son más bonitas en la actualidad. Una pareja de actores mexicanos, Sebastián Rulli y Angelique Boyer. Yo no les sigo la carrera, pero sí he visto bastantes TikTok que suben de ellos, una relación muy sana, muy bonita. Bueno, ambos son muy atractivos, son jóvenes, son exitosos, así que no se ven que son muy compatibles. Pero vamos a preguntar qué dicen las cartas a más profundidad acerca de ellos, de lo que no se ve. Pero de todas formas ellos transmiten como una energía muy positiva como relación, así que bueno, vamos a ver si eso lo afirman las cartas. Vamos a sacar un arcano mayor para definir su personalidad. Esta es para Sebastián, la fuerza. Y para Angelique Boyer, el sol. Bueno, como ya venía comentando, que ellas transmiten una energía muy positiva. Estas cartas hablan de que ellas tienen como el sol de su lado, la fuerza. Tienen una energía muy leo. A pesar de que ambos son cáncer, ellos como que brillan. La emperatriz, esta carta me habla de que la parte femenina es la que tiene como el sartén por el mango, como decimos acá. En Chile, ella es como la dominante en la relación, que es muy segura de sí misma, es muy atractiva físicamente, pero sí es la que lleva la relación. La carta de la fuerza habla, mira, junto con la carta de la emperatriz, habla de que es una persona muy atractiva físicamente, que es de contextura bastante fornida, una persona alta, fuerte, de pelo claro. Pero habla de que también es una persona muy correcta, muy seguro de sí mismo, como que él sabe su atractivo. Y por eso a veces tiene mucha gente, muchas mujeres o personas que quieren estar con él. Pero aquí él necesita como una energía femenina fuerte para que lo mantenga como domesticada, por así decirlo. Y así lo tiene. Él está como muy enamorado, pero ahí si te fijas aquí la parte femenina es la que tiene la energía más fuerte y lo mantiene como así domado. Y en el caso de ella, tiene la energía del sol, esta es una de las cartas más positivas del tarot. Es la segunda, luego del mundo, que es la más positiva, esta es la segunda. El sol habla de que ella tiene una luz, que ella donde va ilumina todo el lugar, capta toda la atención. Habla de que es una persona tal cual como se ve en pantalla. Ella es tras de cámara igual, o sea, es una persona que se muestra tal cual en todos los lugares, que no cambia de personalidad. Que es una persona muy transparente, muy honesta. Así que se ve que es muy luminosa. Vamos a ver cómo está su relación. Vamos a ver cómo está su relación. Bien, vamos a ver qué siente Sebastián por Angelique. Bien, vamos a sacar una más. En la base de la baraja tengo esta carta de Free Yourself. Esta carta habla de que quizás pueden haber estado enfrentando algún tipo de conflicto, de que no llegaban a fianzarse el uno con el otro del todo. Quizás había una parte que se sentía un poco oprimida. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. En el caso de él, mira, tiene cartas un poquito... ¿Cómo decirlo? Como que él todavía no está del todo comprometido en la relación. Porque tengo cartas un poco livianas. Tengo cartas de, por ejemplo, Flirt. Que significa coqueteo. Mantente optimista acerca de tu vida amorosa. La carta de niños. También puede ser que él se proyecta a formar una familia con ella. Pero también puede ser que... Junto con estas cartas habla de que quizás la vea un poco inmadura. O que la relación todavía está un poco inmadura. Y la carta Express Your Love habla de que hay ciertas cosas que ellos necesitan conversar. Si todavía no veo algo como del todo afianzado. En su energía es completamente distinto. Tengo la carta de Engagement. Ella está mucho más comprometida con la relación. Mucho más segura. Tengo la carta de Reconciliación. Que me habla de que si tuvieran algún conflicto. Ella siempre va a estar dispuesta a resolver cualquier situación. Problema que ellos enfrenten como pareja. Ella lo va a querer resolver. Siempre la carta de Romantic Feelings. Y aquí tengo esta que me habla de Un Required Love. De amor no correspondido. Quizás me habla que a futuro. La última carta que apareció. Quizás se vaya a sentir un poquito rechazada. O no del todo correspondida. Bien, vamos a preguntar. A ver qué nos dice el tarot. De cómo está su relación a día de hoy. Bien. Y cómo va a estar a futuro. Y encima aparecen ciertos conflictos que tienen ellos como pareja. También esta carta del carro habla de que ellos sí pueden afrontar las dificultades. Y resolverlas exitosamente. Pero a veces también me habla de un poquito de que puede que tengan discusiones. Un poco acaloradas. Que se desboquen un poco. Se vayan de sí. A ver. Sí me apareció ellos aquí como pareja. Tengo rey y reina de pentáculos. Independiente de que ellos son cáncer. Los dos. Me aparecen con energía de rey y reina de pentáculos. De tierra. Esto me habla de que ellos también en términos económicamente. Ustedes son personas estables. Pero. Me aparece que en estos momentos. Sí. Todavía está como. Están con ciertas discusiones. Aquí hay. Quizás la parte masculina está ocultando ciertas situaciones. Y prefiere alejarse. A resolver los problemas. Hay alguien que se está resguardando de no salir herido. Hay cierta inmadurez. Aquí si se fijan. Hay un hombre que se aleja. Prefiere ocultar las cosas. Guardar distancia. Dar la espalda. Y aquí veo aquí. Esta energía. Hay una mujer. Que genera como una discusión aquí. Habla una reina de espadas. Alguien sin no aire. Pelo oscuro. Que genera una. Un problema grande. En la relación a futuro. Tengo aquí la torre. Que habla de separación. Un rompimiento. Pero aquí tengo el enlace de pentáculos. Que habla de una reconciliación. A una nueva oportunidad. Que ellos se puedan dar. Que puedan tomar nuevos aires. Y aquí. Puede ser que la energía femenina. En este caso. Busque su estabilidad. Que puedan tener este conflicto. Puedan tomarse. Tomar cierta distancia. En pos de que ella. Busque su estabilidad. Vamos a ver. Que más se ve. De aquí. A un año. Como va a estar su relación. Sí. Bueno. Las cartas son muy contundentes. Trata de sacar varias. Para que me salga algo distinto. Pero me parece. Sí. Una ruptura. Un quiebre. Una decepción. Engaños. Un corazón roto. Alguien que se va. Con el corazón roto. Ahora. Abra. Las cartas. Que va a haber mucha gente. Que se va a querer meter. En la relación. Y. La parte femenina. Aquí. Va a estar muy dolida. Me parece. Muchas veces. La energía femenina. Muy triste. Que se aleja. Van a tratar. De resolverlo. Luego. De un quiebre. Pero. La ruptura. Y el alejamiento. Se marca. De todas formas. Aquí. Me parece. La carta del diablo. Al lado del. Tres espadas. Que decía. Habla de. De engaños. De decepciones amorosas. Y. Una energía femenina. Que se aleja. De la conexión. Bueno. Vamos a sacar. Un consejo final. Del tarot de chocen. Para Angelique. Y para Sebastián. Rulli. En la base de la baraja. Tenemos la carta. De la transigencia. Esta carta. Habla de poner límites. De aquello. Que tú toleras. De aquello que no. De aquello que aceptas. En tu relación. Y lo que no. Que ponga límites. Ella habla. Tiene la carta. De la política. Que habla. De que vea. A las personas. No por la cara que ponen. Sino que por sus reales. Intenciones. Que sea observadora. Que salga. Con sus amigos. Que no descuida. Su entorno. Por su relación. Y en el caso de él. La carta. De la comparación. Habla de que quizás. Él a veces. No se conforma. Con una persona. Y está comparando. Siempre. Como. En relación. A otras personas. Que. Como que no se. Conforma. Con lo que tiene. Eso habla. Y la carta. De la intensidad. Habla de. Que también. Es una persona. Muy apasionada. Con todo lo que hace. Y. Y eso. Que le baje un poquito. A la intensidad. Y que no compare tanto. Bien. Eso es lo que dicen las cartas. Espero haya resonado con ustedes. Y así me lo pueden dejar saber en los comentarios. No olviden suscribirse al canal. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos.